Buenos días a todos nuestros amigos de radio, solo en este momento nos encontramos en la avenida Mariano Linurquieta que queda en el distrito de San Antonio. Bueno, hace unos momentos la población ha llamado a la emisora informando acerca de la ruptura de la tubería, pero según los datos que nos brindan los vecinos, esta tubería estaría ya, bueno, estaría rota desde el día miércoles. El día miércoles ya estaba saliendo agua y aún no se tenía la presencia de la EPS. Hace momentos, nada más unos momentos acaba de llegar la EPS y para ya tratar un poco el tema de esta ruptura de tubería que el día de hoy. Recordemos que nos encontramos exactamente en la calle San Pedro y San Pablo con la intersección de la avenida Mariano Linurquieta donde se ha producido esta ruptura de la tubería de agua que no ha sido atendida por la EPS desde el día miércoles. Que el día miércoles los vecinos nos informaron que ya estaba esta tubería rota, ¿no? Estaba rota y el día de hoy recién la EPS se ha acercado para realizar este mantenimiento, ¿no? Para ver subsanares, la ruptura de esta tubería, pero a la misma vez vemos también que en las unidades móviles ya se ha formado un charco. Miren, actual ha sido el daño de esta ruptura de esta tubería que incluso ya el agua ha discurrido y formando charcos, ¿no? Ha discurrido formando charcos. La EPS en este momento se encuentra solucionando. Aún no sabemos, estamos nosotros informando desde exteriores. Exactamente nos encontramos en la avenida Mariano Linurquieta, intersección con la calle San Pedro, San Pablo, en el distrito de San Antonio. Imagínense, tres días así que se encontraba en este estado. No, no hay que... hay también el daño que habrá sufrido esta vivienda. Imagínense la profundidad de la humedad, ¿no? Que ha podido... vamos a ver... nosotros sabemos que cuando hay una fuga de agua, apenas esto pasa, todo lo que es la pared se calicha, la casa, la infraestructura, el material, la vivienda, ¿no? Todo prácticamente y aún sigue saliendo. Miren, ellos están tratando de solucionar. Vamos a acercarnos un poco más para ver... Bien, ustedes están viendo en este momento... Al parecer la tubería no está cerrada, el suministro de agua... No han cerrado, al parecer la... El recurso hídrico y sigue fluctuando actualmente, miren... Parece un ojo de agua, ¿no? Y esta agua que está discurriendo también, los autos están pasando a velocidad. Los autos que pasan a velocidad están realizados, están salpicando, ¿no? La población también se encuentra ya preocupada por esta ruptura de tubería. Es lamentable que tres días, tres días, desde el día miércoles está roto, estaba saliendo ya agua, según lo que nos cuentan los vecinos. Y el día de hoy recién se ha acercado la EPS. Actualmente recordemos que nos encontramos en la avenida Marianolino Urquieta con la intersección de la calle San Pedro, San Pablo, quien del distrito de San Antonio, ¿no? En el lugar donde se ha realizado esta ruptura de la tubería. Imagínense el daño que habría sufrido la vivienda. También sabemos que la humedad afecta mucho a las viviendas, porque se calicha, ¿no? Bien, ellos están sacando el agua. Ustedes están viendo en este momento. Y todo lo que se está viviendo, ¿no? Actualmente parece que no lo han cerrado bien. Hace momentos seguían saliendo el agua. Miren, al momento que pasa velocidad, es donde salpica el agua, ¿no? Bien, sería bueno también de que las unidades móviles reduzcan la velocidad para no producir esta salpicadera de agua, ¿no? Que va a afectar en gran parte también, está mandando para hacia el otro lado el agua, ¿no? Miren ustedes, está fluctuando hacia... Se están formando diferentes... Bueno, diferentes hojas de agua también en este punto. Ya, al parecer, ya van a tratar de solucionar. Nos encontramos, siguen exteriores. Bien, esto es toda la información que traemos desde exteriores. Informando siempre del acontecer que está sucediendo. La población nos ha pedido que ya vengan a solucionar un llamado a la EPS. Y tras el llamado han acudido. Bien, no sabemos, aún vamos a comprobar cómo siguen las líneas telefónicas de la EPS. Debido a que esto se viene... Bueno, esta fuga de agua se viene desarrollando desde el día miércoles prácticamente, imagínense. Bien, con esta información nosotros vamos a ir... Vamos a volver con más información. Somos Radio Sol 94.5 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!